Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto, estoy en mi baño, nos vamos a maquillar, son las 8 de la mañana, así que la rutina de por la mañana ya me la he hecho, me he pegado mi duchita, me he hecho mi rutina de skin care, mis cremitas, mi factor de protección, la crema para el sol no puede faltar. Y ahora pues nos vamos a dar un brochazo, vamos a pasar por chapa y pintura para estar bellas y radiantes, aunque ya lo somos, pero vamos a hacerlo un poquito más. ¿Queréis pasar un rato entretenido y en buena compañía? Pues acompañadme porque empezamos. Bueno mis chicas y mis chicos, pues va a ser un mini vídeo a Sinexpress, os voy a enseñar pues un poquito como muchas veces os enseño, me ha quedado por aquí un pelillo rebelde, como muchas veces os enseño así mis rutinas por la mañana, de maquillaje súper sencillitas, darnos un toquecito para efecto buena cara. Y bueno, vamos a estar usando esta paletita, esta la usé en uno de mis primeros vídeos aquí en el canal, o sea, ya vienen casi casi dos añitos, todavía no, pero casi casi que es esta de aquí, es de Magic Studio, es la Diamond, y me parece una paleta espectacular en cuanto a tonos, mate, en brillantitos, me parece súper bonita. Así que nos vamos a dar unos pequeños toques con esta, luego vamos a estar usando también el colorete este de Catrice, el Blue's, el Glowing Multicolor, que esto es una maravilla de colorete. Y bueno, a medida que vamos maquillándonos, os voy a enseñar más cositas. Primero vamos a corregir la ojera, no voy a usar base de maquillaje, porque yo en el día a día casi casi no uso base de maquillaje. Así que como corrector vamos a estar usando este de Catrice, es el True Skin, 18 horas de hidratación, contiene también ácido hialurónico, pues nos vamos a dar unos puntitos, ahí en lo que es la oscuridad de la ojera, ahí y también al final. Y luego como este es un poquito más oscurito, este corrector, pues lo vamos a aclarar un poquito también con este, que es desde la marca Essence, además es waterproof, es el Stay 16 horas, este de aquí como veis, y le voy a dar también unos toquecitos, ahí en el medio, voy a dejar que se asiente un poquito el producto y lo difuminamos. Mientras tanto voy preparando los polvos para sellar, que son estos de aquí, los de la marca Ajean, los Vision Smore, que me gustan bastante, no a cartonar en exceso, voy poniendo por aquí, mientras que el corrector va haciendo su función, y voy a ir buscando la brochita, con el que nos vamos a difuminar, esta vez con la brochita, una brochita de estas de así, también lo podemos hacer con la esponjita, yo pues según como me dé, lo hago con una cosa o con otra, vamos a difuminar, miro para ahí porque está el espejo, también le damos un poquito ya al párpado para unificar también, muy poquita cosa, y como veis ha tapado, no del todo porque yo me he levantado un poquito ojerosa, pero bueno, por lo menos camuflamos un poquito, con la brochita lo que conseguimos es un poquito de mayor cobertura, siempre con la esponja pues ya sabemos que absorbe mucho más producto. ¿Y ahora qué pasaríamos? Pues pasaríamos a sellar con los polvitos, para que nos aguante todo el día, y ahora ya pasaríamos a la paletita, esta de aquí, como os acabo de decir al principio, vamos a coger un marroncito intermedio, vamos a coger este de aquí, que es como un café con leche, vamos a coger, vamos a esposar, pigmenta súper bien esta paleta, voy a descargar, nos vamos a hacer una pequeña transición, y también ajuntando lo que es la V externa, lo voy a poner para aquí para que lo veáis, así, hacemos una pequeña transición, adjuntando la V externa también, yo con esta intensidad ya me parece bien, ahora para el día, no se ve mucho porque la luz no me hace mucha justicia, pero bueno, es un marroncito muy bonito, si quisiéramos ponerle más, pues se vería mal, claro que sí, pero con este poquito para mí ya es suficiente, hacemos lo mismo con el otro ojo, transicionamos, ajuntamos también aquí la V externa, y luego le vamos a poner pues un brillito, en el globito ocular, para hacer el maquillaje un poquito más, más completito, y para brillar un poquito más, mirad, ya tendríamos la transición hecha, y ahora vamos a coger un brillito, como voy de verdecito, aquí no hay ninguna verdecito, claro que no, pero vamos a coger, yo creo que vamos a coger un rosito de estos, de aquí, este de aquí abajo, que este es el tono pasión, pues este es súper bonito, lo aplicamos con el dedito, wow, wow, es que no lo capta la cámara, lo que es la realidad, pero es súper bonito, esta paleta me encanta, me encanta, porque como os he dicho, es una de mis primeras paletas, que yo usé aquí en el canal, y fijaros, es que no terminamos el maquillaje, es que es imposible, es imposible degastarlo todo, sobre todo las sombras, no nos da la vida, aplicamos un poquito también ahí, en el lagrimal, para abrir un poquito más la mirada, para darle un toque de luz ahí, y ya lo tendríamos, un poquito de brilli brilli, que dicen que han quitado el brilli brilli, es igual, nosotros en la colección tenemos de brilli brilli, madre mía, para una eternidad, y ahora como toque diferente, vamos a poner el eyeliner este, en azulito, el perfilador, el lápiz este de Mercadona, que es en el número 04, pues nos vamos a hacer un eyeliner arriba, desde el medio para afuera, y luego también en la línea de agua, me voy a acercar más al espejo, porque es que si no, no me veo, mirar como habría quedado, o sea, eso destaca, como que le da otro toque a los ojos, como mucho más completito, y ahora ahí vamos a poner, la máscara de pestañas, y ponemos una que es que me encanta, me encanta, ya me queda muy poquito, es esta de aquí, es de Catrice, os la he enseñado muchas veces, lo sé, pero es que me tiene enamorada, es la Pure Volume, es máscara waterproof, esto deja unos pestañotes de infarto, me encanta, yo solamente le doy una capa, porque con una capa es más que suficiente, porque es que si no me molesta, no os lo digo de verdad, voy parpadeando así en todo el día, y digo, uff, es que parece como si llevara pestañas postizas, que nunca me las he puesto, o sea, imaginaros, con eso os lo digo todo, pues bueno, vamos a maquillarnos las pestañas, ahora que pasaríamos, pues ya nos pondríamos el colorete, vamos a estar usando este como si fuera bronceador y colorete, porque es así como un multitono, o sea, tiene diferentes tonos, es así tipo mosaico, y esto me parece una maravilla, además deja un glow en la mejilla, que es impresionante, fijaros, es precioso, os voy a decir el tono que es, es el tono 020, It's Wine O'Clock, ahí lo tenéis, y es precioso, voy a coger así, una brochita muy tupidita, voy a sacudir, y nos vamos a dar un toque, es que es precioso, porque como os digo, tiene así como muchos tonos, y hace como de bronceador, y de colorete a la vez, es que tiene un tono tan bonito, mirad, mirad como deja la mejilla, mirad que glow, es una maravilla, este colorete de verdad, nos damos un toquecito, y fijaros, con cuatro cositas, que hemos estado usando, y como cambia uno, es que es una maravilla, madre mía, lo que hace el maquillaje, que bonito, y ahora como la vía, vamos a estar usando, este de Mercadona, también este es de los, Mousse Lips, que sacaron, que sacaron bastantes variedades, pues este de aquí, que es mi tono, es en el tono, 0, 1, que está por ahí, dejé aquí, lo que es la etiqueta pegada, para saber que tono es, bueno, pues el 0, 1, que es este rosita, tan bonito, es que además, deja unos labios, y lo bien que huele, como a chicle, como a chuche, mirad que labios, no me digáis, es que queda súper bonito, y ahora vamos a sellar, todo el rostro, con el fijador este, también de Mercadona, vamos a darle uso, a las cositas, como siempre os digo, nos sellamos un poquito, el rostro, ya estaríamos preparadas, y listas, para comenzar el día, y bueno, mis chicas y mis chicos, espero que hubieras pasado, un rato entretenido, aquí conmigo, en la chispa de Cris, y si esta es la primera vez, que me estás viendo, pues yo soy Cristina, este es el canal, de la chispa de Cris, aquí vas a pasar ratos, muy entretenidos, porque vas a ver diversidad, de muchas cosas, vas a ver maquillajes, vas a ver hauls, vas a ver compras de casa, vas a ver limpiezas de casa, vas a ver recetas, vas a ver, no sé, un montón de cosas, todo lo que se me pasa, por la mente, pues yo lo meto aquí, en el canal, para crear contenido, que eso es muy importante, mis chicos y mis chicas, pues nada, que más deciros, que si os ha gustado este vídeo, que me regaléis vuestro like, vuestro dedito arriba, que me ayuda muchísimo, hoy como ha quedado la piel, de verdad, súper bonita, no me digáis que no, fijaros, es que espectacular, que os suscribáis al canal, activando la campanita, y que me sigáis en las redes sociales, tanto en Instagram, como en Facebook, y que muy prontito, nos vemos en un siguiente vídeo, si os quiere, besitos, chao, que me siguen, que me siguen, ¡Gracias!